El búho, la fucking isla Esto es una nueva temporada Así Como la van a ver Ni en Netflix la van a encontrar A ver, dale Atafari con mi su Aaaaaah Ya saben no Llegaron los rastagativos Aaaaaah Andan como 30 Andan el noughty con los rastafari Los abren caminos y llegamos al party Ya rompimos aquí, vamonos pa' Cali Al pobo de tu novio comprar un Atari Ando con cubanos y prendiendo la Mari Yo no creo en Jalen y Vichino Party Te quedaste bien en la Percu y Pali Los tenemos en el piso bailando Hilary Ahí nosotros nos jugamos Ahí nosotros somos hermanos Ahí nosotros nos jugamos Ahí nosotros somos hermanos Ahí nosotros nos jugamos Ahí nosotros somos hermanos Coge más que habilidad, la sincronidad del sistema, ya no va la autoridad Tu bichis se me puso en perro, yo no entendía con esa perra calidad Si fue uno con mi bloque para el tuyo puede haber mucha sangre derramada Estamos aquí por tres cosas, o se ofendió, la mentalidad Paso droga, no paso rato, nevera vacío, vacío mi plato La grasa se pega en la esquina y nadie sabía que yo vendía los pacos Todavía estoy buscando el taco, no Si quieres chupamela pues se la saco La grasa se pega en la esquina, tu perra quiere pulirme y le voy al agua a todos los patos Yeah, yeah, el buho Ahí nosotros nos jugamos, ahí nosotros somos hermanos 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 Ja, 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 ja Ahí nosotros nos jugamos, ahí nosotros somos hermanos Ahí nosotros nos jugamos, ahí nosotros somos hermanos